Para todas las mamitas que están en el municipio de Monba, gracias mamá por tus desvelos. Gracias mamá por estar a mi lado. Gracias mamá. Gracias mamá por darme todo sin recibir nada. Estimada mamá, gracias por todas las cosas buenas que has hecho por mí. Gracias mamá. Gracias mamá por tu amor, paciencia y comprensión. No olvides lo mucho que te quiero. Gracias mamá. Gracias mamá porque no me alcanza la vida para agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias mamá. Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor. Por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Y eso es por hacerme tan feliz. Te amo mamá. Gracias mamá por darme la vida. Gracias mamá por enseñarme que lo importante no es lo que tienes, sino lo que eres. Gracias mamá. Gracias mamá por ser mi reúna. Gracias mamá por ser madre genial. Gracias mamá por cuidarme. Gracias mamá por amarme. Y gracias mamá. Gracias mamá por cuidarme. Gracias mamá. Gracias mamá. Gracias mamá. Amo mucho a mi mamá. Gracias mamá. ¡Gracias!